La vida es gorda, pero a la vez es larga y cuesta Mi energía es extra, deseos de verme a la diestra Mentes maestras, despiertas mi mente siniestra Solva y alcanza, la raza, detrás de estas puertas Quienes descansan, la crás sin humildad y son presas Y quien se expresa, el que arma esta rompecabezas Soy uno más, un loco más, llevo al compás y empresa Mano de cal para alcanzar mis melodías y lesa Sabían que iba a alcanzar, vivo entre sombras Entre puertas y renglones sigo las normas Acompañados del amor de nuestro idioma Y alejados del dolor que nos traiciona Y es algo más para avanzar, ella es mi compañía En mi oscuridad Rafa aparece y es la luz del día Entre las falacias del humano y jergas de alegría Sé que no esperabas esto, obvio, ni yo lo creía Son mis raíces del trián y más de mil armonías En días grises envías y mis matices son guías Que inclinan a la poesía, al corto plazo Trazo mi brazo y de brazo tengo otro abrazo en el caso Y es un afecto, seguir un largo camino Tranquilo sigo en mi espiro, un plan perfecto Un plan perfecto, al alcance Así Sabían que iba a alcanzar, vivo entre sombras Entre puertas y renglones sigo las normas Acompañados del amor de nuestro idioma Y alejados del dolor que nos traiciona Sabían que iba a alcanzar, vivo entre sombras Entre puertas y renglones sigo las normas Acompañados del amor de nuestro idioma Y alejados del dolor que nos traiciona Sabía que íbamos a llegar Acompañados detrás